Y de nuevo, la zafalqueña contigo. Y de nuevo, la zafalqueña contigo. Cualquier cosa por ti, y sin embargo, más te alejaste de mí. Porque me sentí como un juguete, y solo me buscabas para complacerte. Vete, aléjate de mí, ya no quiero estar así, amándote a veces. Vete, aléjate de mí, ya no quiero seguir, olvida que muero por ti. No me importaba hacer cualquier cosa por ti. Y sin embargo, más te alejaste de mí. Porque me sentí como un juguete, y solo me buscabas para complacerte. Vete, aléjate de mí, ya no quiero seguir, olvida que muero por ti. Olvida que muero por ti.